hola hola gente como están yo emocionadísimo porque me acaba de llegar un parcito que hace rato ando detrás de él para poder meterlo a la cole voy a hacer un unboxing y un review para que ustedes lo puedan conocer junto a mí vamos a darle inmediatamente abrimos la caja para poder tener el parcito que viene dentro nos encontramos con un parcito que viene con una envoltura como tipo filmina tal vez por ahí así se puede llamar luego de eso nos encontramos con una caja que viene completamente llena de muchos detalles y diseños con el logo de jason tenham en uno de los lados abrimos la caja y nos encontramos directamente con el par y un detalle que no me gustó es el guarda polvo que es como una bolsa de plástico realmente pero dejando eso de lado nos encontramos con el parcito igual a es un par lleno de muchísimos detalles una combinación de colores espectacular la firma de michael jordan en la parte de atrás realmente este par para mí es hermoso y la tecnología otro nivel una placa de fibra de carbón en el centro del parque al rigidez y estabilidad en la parte delantera tenemos una cámara zoom bastante grande en toda esa parte delantera que va del lado o más bien que va desde la punta hasta casi la mitad del zapato y lo podemos ver a través de la malla es una válvula zoom bastante grande que se encarga de dar amortiguación y retorno de energía el par viene equipado con una plantilla convencional con el mismo diseño que trae la caja en la parte del talón vamos a encontrar una pieza grande que es esa pieza roja que pueden ver ahí que es de fórmula 23 la misma el mismo font que se utiliza en los pares de loca donsich una malla tipo nylon en la estructura casi de la totalidad de su bota que permite que sea un par bastante liviano y fresco esos son los detalles que podemos encontrar en un jordan 37 colaboración con jason tatum que para mí es una pepita de oro espero que les haya gustado y nos vemos en otra gente chao